No hay lo que... Bueno, dale. Perfecto. Listo. Hola. ¿Qué tal? Estoy buscando a Constanza. Mirá, me parece que están en la confitería del boulevard. Muchas gracias. Suerte, campeón, ¿eh? Mirá. Mirá qué pedazo de sándwiches. Me quiero matar. ¿Tienes la mitad? No. Sí, es realmente enorme. Yo te daría la mitad con mucho gusto, ¿eh? ¿Sabés que yo voy un minutito al baño y después yo ya me tengo que ir? Ah, sí. Ah, sí, bebé. No, no, no. La monita. No sé para qué te hago caso a vos. Monita, ¿estás buscando a mí? No. Ah, ¿qué haces acá? No, que justo tuve que ir a buscar un análisis de mi tía, ¿te acuerdas? Ah, y el laboratorio queda por acá. ¿De qué? De los análisis. Sí, claro. Ah. ¿Y qué haces acá? Acá. No, lo que pasa es que justo estaba regresando con la oficina. Me dieron ganas de ir al baño. Fui, pero ahí se va. Ahora sí que le recomiendo no ir. Bueno, me voy porque si no, Mercedes, me voy acá. Hasta mañana. Hasta mañana. No, 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 no. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Pasé a buscarte por el local, pero me dijeron que estabas en el bar de la esquina. Nada que ver. Que estaba en el bar de la esquina, nada que ver. Bueno, pero ¿dónde estás? En casa. Me vine a cambiar porque la estúpida esa de tu secretaria me tiró en un papo. Oíme, Connie. ¿Vos te acordabas que hoy tenemos el evento de la revista acelerando? Sí, obvio. Está. Bueno, te paso a buscar a... No, no pases por casa ahora porque... ¿Vos te has cambiado? Bueno, entonces anda a cambiarte y después me pasas a buscar a mí porque a mí me falta un poco todavía. Ok, quedamos. ¿Quién se fue? ¿Quién? ¿De quién? ¿Eh? ¿De quién me hablas? No, no, te rotes mucho el baño, ¿eh? Sí. Yo pensé que te había sido peninuador. Ay, qué horror. Bueno, no, no, fue un chiste, no... No te ofenda por lo que te digo. No, 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 me ofendo. Todo bien. Pero me tengo que ir. Ya tan pronto, no. Pero ni siquiera tomate el jugo. Tómate el jugo, ¿eh? No importa. Bueno, entonces me lo tomo yo. Perfecto. ¿Eh? ¿Sí? ¿De qué pediste? ¿El jugo de qué? ¿De toronja? Ay, qué divertido. Bueno, pero te voy a reír, entonces. ¿Eh? Escuchame, ¿cuándo te vuelvo a ver, rubia? ¿Eh? Nunca, Enrique. No, no, nunca. ¿Pero por qué nunca? Ah, ya sé, porque no tenemos el mismo nivel y esas cosas, ¿no? Ese. Sí. Sí, sí, llamalo así, como quieras. Aparte, yo tengo novia y estoy re enamorada de mi novia. ¿Y cómo hago para olvidarme de vos, rubia? ¿Eh? ¿Cómo hago? Tienes el corazón partido, como la de Sanz. ¿Escuchaste? ¿En cada vez? ¿La tenés? Sí. Ay, estoy muy gracioso. Bueno, mil gracias de verdad por los anteojos. Ay, qué plato. Cuando le agarra a la turca, le voy a dar tantas patadas, corre. ¿Qué necesidad tenía de decirme que el Quique se iba a encontrar con una rubia? No, mona, pero no te pongas así, a lo mejor la turca sintió algo, ¿viste? Pero decime por qué, qué pasó, el Quique no estaba en el bar. No, el que estaba era Martín, correcto. Martín, pero ya da la rubia. ¿Para cómo es de claro por ese chabón, eh? Se me aparece hasta en los sueños. Y cuando se te aparece en los sueños, ¿qué se te aparece? ¿Desnudo o vestido? No, se me aparece... La próxima vez, que me haga un chiste así, te voy a dejar toda la cara marcada. Bueno, mona, no te pongas así, era un chiste. Además, la que te va a dejar a vos la cara marcada va a ser la Mercedes, porque yo llamo tres veces que le llevé un capuchino, ¿viste? ¿Qué dices, capuchino? Mercedes me estaba haciendo masajes. Ah, claro. ¿Arriba tuyo? Sí, me gusta montar una cococho, ¿qué tiene? Pero que este es una contractura, tengo todo nudo acá por haber dormido, pero... No, este nudo te lo mereces, por haberte acerbolcado y emborrachado como un chancho. No, 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 no. ¿Qué es? Mi amor, no siento mucho. No, no. Perdona, mi vida, perdóname, por favor. Qué vergüenza, qué falta de dignidad, Alfredo. ¡Me perdonás! Está bien, me perdona. ¡Me voy a volver acá! Sos tan buena. ¿Te me ocurrió una idea para festejar nuestra reconciliación? Si ves que valdamos a comer a ese restaurante, ¿qué te gusta tanto? Y además, quiero que hagamos una reforma en casa. Baño, cocina, completo, todo a nuevo. Pero se nos salió una fortuna. ¿Qué le vas a poner precio a nuestra felicidad? ¡Qué perra! Cobrarse así, jugar con la chiquera de... ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Estamos escuchando atrás de las puertas. ¿Eh? ¡Feo, Mercedes! ¡Feo! Es irse y volver a la hora que uno se le canta. Ya hablé con mi casa, ¿sabes? Y no es que tienes un ticto que arreglar. Ve, esperanza, esto es un trabajo. No sé cómo decirte lo dejaste de pavada. ¿Este trabajo es escuchar atrás de las puertas? Tenés que llevarle esto a Martín. ¿Qué es? Un contrato no lo tiene que firmar ahora mismo. Ahora, pero es retarde. Y si estuviste todo el día paseando, me acuerdo. Pero lo acabo de ver y le dije hasta mañana. Bueno, ahora vas y le decís buenas noches. ¿Dónde estás? Está en una fiesta, un fiestón, en un hotel en el centro, en el Salón Dorado. ¿Qué encima me tengo que cambiar de pincha? En mi pincha te tenés que cambiar hace años. Desde que nací tenés que haber cambiado de pincha. Te lo dije veinte veces. Sí, cambiate. ¿Qué hago con eso después? Que te lo firme la otra vez esta misma noche y hay que mandarlo a Toronto. ¿Qué? ¿Depo metió que está Toronto también? No, de... Anda, hace lo que te digo. Acá está la dirección. ¡Movete! Anda. Pará, pará, pará. Que no pueda sucesión. Bueno, dale. A ver. A ver, que te vieron ustedes, a ver. Ahí está. Escuchame una cosa. ¿Me querés decir qué voy a ganar mintiéndote yo? No, sí, para mí porque vos lo odiás al Quique por eso. A mí me da risa al Quique. Ah, sí, odiándome. ¿Y entonces para qué me dijiste que le estaba haciendo el filo a una rubia, eh? Porque es verdad. Yo lo escuché hablando por teléfono, es verdad. Y aparte se juntaron en ese bar que yo te dije. Ninguna no estaba en ese bar. La verdad, se va a dar más tarde más en Perla. Es que, Mocállate, es una cosa, esto da fino, de verdad. Ay, mi amor. Me parece un disfraz, ¿eh? Esto me hace acordar de la película Chacago. Ah, que bueno, mira entonces. Elena, ojo con lo que decía la pincha, ¿eh? Que me lo gané en una rifa y es original de teatro esto. A ver, además quería fino tener Perla. ¿Qué más fino tenía la palabra? ¿Perla? Y además, la frutillita de la torta. No, la pluma no. ¿La pluma sí? La pluma no. ¡La pluma sí! ¡Para! ¿La pluma dónde va? Sí, necesita tu hermano que la ropa me quedó como pintada, ¿eh? No me digas, ¿viste la pincha de José? Sí. ¿Qué es vos, José? ¿Qué es el agarco? ¿Sabes lo que descubrí? Desde que me probé el traje de comandante Rayo. Que a las minas la calienta, ¿viste la ropa? Sí, claro. Te marca bul, te marca todo el cuerpo, te lucís, ¿viste? No, no la tenía yo. ¿Sabés que la calienta también? Las cadenitas de oro, las pulseritas de oro. Pará, pará, pará. No me estés mirando así, porque vos sabés bien que yo hace rato que largué la pano. No. En esa no estoy, ¿eh? Acabo de estar con la rubia. ¿La viste? Sí. ¿Qué onda? Que es un bombonazo. Con lo que me gustan las ruedas. Y en sitio efectivo, para entrarle, para agarparle la ropa a tu hermano. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya le tengo. Mirá, Carusito andaba buscando un lugar para armar una timba, ¿viste? Pero se le cayó un lugar que tenía, no sé por dónde. ¿Qué tal? Si le digo que venga y nacemos acá. ¿Qué te parece? Ya. ¿Dado? Dado. Hay un gil para de plumar que lo tenemos de pechito. Bueno, salve. Con lo que me gustan las ruedas. Escuchame. Pero es carpeta. Nacemos acá. Pero es de carpeta. No quiero que la gente te ganara. Ni la moni, ¿eh? No, pero... No vamos a tardar. Nos vemos con la reina. ¿Qué? ¿Qué es la mina? Ay, Dios mío. ¿Qué es la que me puede ser? ¿Qué es la mina? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué siempre te tenés que vivir así como una criminal? Creo que el que me ve me empieza a preguntar. ¿A quién me pusiste la mina hermosa? ¡Más que tu vieja! Más te vale que me devuelvas el vestido tal cual, pero por qué porque te arrepiento. Que me voy a tirar todo el ponche encima. ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! Hola, corte rápido, porque no tenía ganas de tener problemas. Pero que no me venga a decir que lo del té fue sin querer porque me lo hizo a propósito. No sé de qué me estás hablando. ¿Cómo le va? Pero la chica es esta, mi amor. La moneta esta. Que me tiró el té. Me lo hizo a propósito. Me di cuenta. Mi amor, yo te puedo asegurar que no te lo hizo a propósito. ¿Por qué estás tan febrero? Porque no tiene maldad, esperanza. Mucho peor, entonces, ¿sabes qué, gordo? Si no lo hizo a propósito, es una inútil y es más peligrosa. Vamos a ver cómo se hace. Escúchame, si querés que nos quedemos en la fiesta, hay muchos fotógrafos, hay gente del automovilismo. Si no, no vamos a casa. No, tengo una fiesta en paz, mi amor. No, 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 no. Conocí al amor de mi vida. Qué bueno. Es re alto, re alto. ¿Tienes el afortunado? No, te morí, te morí. Mirá, morí, te morí tú. ¡Rolu Martínez!